Doña Isela Vega. Buenos días. Usted no tiene idea el gusto que me da poder conversar el día de hoy con una figura de su tamaño, doña Isela. Ay, muchas gracias por la idea que tienes de mi tamaño. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Bien? Bien, sí. Me voy levantando. Hoy no tuve llamado y... Y estoy, ajá, estoy flojeando. Me voy levantando. Qué rico privilegio, ¿no? Reggio. Así es que ya puedo presumir el día de hoy que Isela Vega se levantó conmigo. Ándale. Absolutamente. Eso no cualquiera, Isela, ¿eh? Ay, qué cosa. No, a mí, de mi trabajo, lo único que no me gusta son las levantadas. ¿No es tempranera? Tempranerísima, porque en el cine aprovechan mucho el día, la luz del día, pues. Y entonces para que, pues, para que alcance, son llamados a las seis y media, siete de la mañana. Es tremendo. Hay que levantarse cinco y media o seis. Bueno, pues ahora le agradezco el doble que me tome la llamada, ¿eh? Pero es que era importante para mí conversar con usted respecto a estos reconocimientos que hoy se le están haciendo en todos lados. Y no nada más hablo del Ariel, no nada más hablo del que le van a hacer en el Festival de Cine de Guanajuato, sino hablo de este reconocimiento como en general, doña Isela, que le está haciendo todo el medio del espectáculo, ¿no? Me parece sensacional y me imagino que a usted la debe tener muy contenta, aunque no sorprendida, ¿o sí? No, bueno, contenta. Estoy muy contenta, sobre todo porque, pues, por ejemplo, el Ariel, ¿no? Son mis compañeros, son la gente de la industria, son la misma gente, directores, actores del cine. Y en Guanajuato, pues, es un festival de cine que también es muy bello. San Miguel Allende y Guanajuato, pues, lugares preciosos. Y ellos, yo filmé una película, La Viuda Negra, en San Miguel Allende. Todavía hay quien se acuerde todavía, ¿eh? Y, pues, de los festivales de cine, pues, primero me da mucho gusto que existan y que se promueva el cine. Y otra, que me reconozcan, pues, sí, también. Me da mucha alegría. ¿Cuántos años de carrera, Isela? ¿Cuántos años de carrera, Isela? Toma clases de actuación. Y fui con el maestro C. Kizano. Y en la primera vez que subí al foro a hacer un ejercicio de actuación, me encantó. Me fascinó. Y eso debió haber sido el 64, 65, por ahí. ¿150 películas? ¿Más o menos? Ciento, sí, sí. 150. Yo ahorita que estoy en esta de si yo fuera tú, no sé cuál número es. Luego lo veo en el internet, en el IMDB, que es donde tienen a todo mundo del espectáculo ahí. Sí, y sobre todo de cine, ajá. Y, pero, sí, 150 por ahí, ajá. Además, más vigente que nunca, doña Isela, y esto es lo que hay que destacar, ¿no? Nunca ha dejado de trabajar. Ajá, eso sí. Pues es proyecto tras proyecto. Nunca he dejado de trabajar. Trabajado y trabajado. Teatro, cine, televisión. Sí. Sí, sí, porque uno no tiene, como te dijera, retiro, fondos de retiro y esas cosas. Hay que trabajar. Yo no soy rica y siempre he tenido que trabajar desde que me acuerdo. Ajá. Entonces, no puedo vivir de mis rentas, no tengo nada, tengo una casita nada más. Nunca le ha interesado mucho el dinero, según leía yo, ¿cierto? No, realmente no, no he sido muy apegada al dinero, no. Y luego también me he dado cuenta que no hace mucha falta, porque no me gusta ir de shopping, ya sabes. Irme al mall a comprar vestidos, ropa. No. Casi todo lo que he hecho en mi vida me da fobia. En un tiempo, cuando recién vine a México, yo quería diseñar ropa y fui a las fábricas para ver si podían entrar con eso. Y me dijeron, no, pero podemos darle empleo en la pasarela, porque venían los clientes de toda la república. Y para ver los vestidos de la fábrica y yo trabajaba en la pasarela. Me cambiaba como más de 100 veces al día, porque llegaba a otro grupo de otra tienda, de Culiacán, de allá de Hermosillo, y había que presentarle toda la línea. Como 30 vestidos, o sea, a ponérselos otra vez y otra vez todo el día. Y yo decía, no, ¿qué digo más de 100, hombre? Y entonces le agarré yo, no, andarme probando ropa. Nunca me volví a gustar probarme ropa, así que me liberé de andar comprando ropa, por ejemplo. Es usted una chulada, de verdad. Ayer, fíjese que ayer estábamos presentando aquí en el programa una entrevista que le hicieron ahí varios compañeros, en donde usted decía que Juan Gabriel había sido un hombre muy generoso porque a usted le había regalado unos guaraches. Y yo dije, la generosa es ella, Isela, en reconocer que Juan Gabriel es generoso por haberle regalado unos guaraches. Sí, pero me dio un montón de guaraches, porque él, sí, porque él luego andaba allá en Michoacán y por alguna razón en algún lugar había un señor que hacía guaraches y lo veía. Y pues él de generoso le compraba el remontón de guaraches, ¿no? Para regalárselos a usted. Entonces decía, a ver cuáles te quedan. Oiga, no nada más le regaló guaraches, ¿o sí? ¿Le regaló otra cosa? Sí, fue muy generoso también conmigo. En un tiempo yo estaba en Puerto Rico haciendo una novela y me mandó pedir la llave en mi casa en Acapulco porque quería ir para allá. Me dijo, me dijo, ah, sí, le dije, ah, ve, le di el teléfono de Marta, mi secretaria allá en Acapulco, este, y ya fue por la llave y todo eso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto, que quería estar sol, él tenía un caserón ahí en las brisas, ¿no? Y ya, sí. Yo dije, ah, bueno, pero pues a ver, alguien ahí en su casa y él quiere irse a otro lado, güey. Y regreso, que cuando regresaba, no dije yo, bueno, pues todavía tengo pues un mes, mes y medio aquí de grabaciones. Ah, bueno, pues. Y entonces fue y me arregló la casa, no sabes. Bueno, bueno, me la muebló, lo que no tenía muebles, me hizo una adoración de... ¿Qué detalle? Sí, de arreglo de casa. Qué detalle. Isela, ojalá que pronto tenga yo tiempo para hablar con usted sin prisas, sin cortes comerciales y que me cuente usted anécdotas como estos que ha tenido en su carrera, que deben de ser infinitos y además de infinitos, deliciosos de escuchar. Usted sabe cómo es el tiempo en radio, pero solo quería contactarla para también, de una manera muy humilde, muy sencilla, muy pequeña, hacerle un homenaje en este espacio y de manera muy personal a usted por todo esto que nos ha dado en el entretenimiento, en el cine y en la televisión y en el teatro. Y que siga, y que siga el éxito abrazándola y que usted se conserve como está, doña Isela Vega. Ah, muchas gracias. Espero verla pronto. Sí, cómo no, yo te oigo mucho. Muchas gracias. Cuando estoy allá en Acapulco, siempre allá en la mañana, te oigo. Es usted un encanto de mujer. Te escucho siempre. Es usted un encanto de mujer, una señorona, de verdad. Le mando un beso con todo cariño, Isela. Con todo cariño, gracias. Gracias a usted por tomar la llamada. Isela Vega, señoras y señores, doña Isela Vega. Otra vez, qué bueno que todo mundo la está reconociendo. Gracias. 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 Gracias.